Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de Arte en Música, primero C. Bien, la actividad anterior fue pensando en desarrollar las habilidades auditivas de cada alumno y hicieron algunos ejercicios, escucharon algunas melodías donde tienen que escuchar sonidos de animales, de instrumentos, de sonidos naturales, de ruidos, de personas, ¿sí? No cantando y espero que lo hayan hecho. Bien chicos, hoy vamos a ver qué son las grafías no convencionales y ¿para qué nos tiran las grafías? Bien, una grafía no convencional es una figura, una representación gráfica en la cual voy a representar un sonido, ¿sí? Déjenme les pongo la actividad para entenderle un poquito mejor, ¿bien? Bien, hoy jueves primero de octubre el tema es invención, inventar grafías no convencionales para registrar el sonido y sus cualidades, ¿sí? Una grafía no convencional son dibujos, chicos, dibujos que a ustedes les llegue a su mente de forma gráfica, de acuerdo a un sonido. Puede ser dibujos de líneas, pueden ser dibujos espirales, manchas de colores, figuras, lo que se les venga a la mente y lo que les representa ese sonido a ustedes. ¿Qué sirven para representar diferentes cualidades del sonido, sí? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, agudo, ¿sí? Una voz agudo es, o alto es, agudo, ¿verdad? Un sonido agudo, una guitarra, agudo, agudo, o alto, o sonido alto. Aquí un ejemplo sería, este, una nube. Esta es una nube para presentar ese sonido agudo, ¿sí? Corto, sonido corto, o corto, 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 ¿sí? Corto, corto, ¿cómo representarías ese sonido corto en la gráfica? Pues, martillo, martillo da un sonido corto, y esta es una gráfica, ¿bien? O un sonido grave o bajo, grave o bajo, grave. Y una grafía recomendada, pues, un gusanito, como diciendo, gusanito grave o bajo. Y un sonido fuerte, ¿cómo sonido fuerte? Fuerte. Sí, o un sonido débil. ¿Y cómo sería fuerte? Pues, aquí pusimos un rayo representando una grafía de un sonido fuerte, ¿sí? De un sonido fuerte. Bien, chicos. Déjenme compartir unas grafías que puse, que saqué de aquí. Y, para que las escuchen, estas grafías, y las puedan entender un poquito mejor. ¿Listos? Ahí va. ¡Sí, olojosa! ¡Tom! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Guió, guió, guió, da! ¡Guió, guió, guió, da! ¡Tan! 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 ¡Guió, guió, guió, da! ¡Tan! 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 Bien, chicos, hasta ahí. entendemos un poquito entonces nuestra actividad de hoy ¿qué vamos a hacer? bien aquí les tengo la actividad déjenme ver bien no, 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 no permítanme la actividad es es la siguiente ok bien van a inventar inventenme con el apoyo de tu mamá o de tu papá diferentes grafías no iguales a las que yo puse por favor diferentes grafías para representar las cuidadas del sonido altura intensidad duración timbre dibujalas en ese espacio el sonido agudo agudo inventenme una grafía sonido grave o bajo inventenme una grafía sonido fuerte inventenme una grafía sonido débil inventenme una grafía sonido largo algo largo un sonido largo inventenme una grafía sonido corto inventenme una grafía y timbre aquí me van a inventar una grafía ¿sale chicos? bien esa es la actividad de hoy espero que se encuentren bien este Natalia nada más daríamos una pequeña este revisión a ver cómo les quedó su actividad y nos vemos hoy Natalia gracias cuídense mucho hasta luego gracias 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 Gracias.